¡Suscríbete al canal! Esos dos, aunque lo dejé bien jodido y tenía el mismo arma que yo, hijo de puta A ver, quiero petar peña Me he fijado que digo mucho a ver en estos vídeos Siempre que me rayo con algo digo a ver Es una mola ¿Quién me ha matado? Este tío me estaba disparando aún antes de salir Tengo evidencia Un vídeo Cabrones La hostia, coño Hay un montón de peña A ver, me lo tengo aquí Creo que este no es el mejor arma para un cc de equipo en Carcant En CQ, sí Aquí no Aquí es una caquita Una caquita cacosa Coño, este edificio no me gusta No tiene salidas No tiene salidas laborales Ha estudiado No sé qué En la universidad que no tiene salidas ¡Ajá! Te pillé In the face Bueno, in the stomach Más bien Hostia, eso no me gusta ¡Oh! Hola, tío Me van a matar a alguien por detrás Lo sé Venga, que alguien se venga Que yo me lo peto No sé si es la mejor idea Lanzar un botequín tan cerca de la peña No me gusta este mapa Pero que se le va a hacer ¡La hostia! Ah, pensaba que era un enemigo Joder Hostias, hostias Doble granada Venga, ven aquí Cabrón No mates a mis amigos Estoy un poco... Uh, ahí hay un tú Un tú Que lleva la pena vinta Hostia, quiero morir ahora Porque tengo un arma mucho mejor Que esta mierda, en realidad Había desbloqueado una... Una nueva que no me acuerdo Como coño se llama Pero era la hostia Quiero probarla ¡Ah! Ha sido un lanzangranados, tío Sí, ¿no? Tío ¿Qué cojones? Estaba en tu mente Quizás que tenías un aliado detrás Pero me han vengado A ver, personalizar Equipamiento ¿Qué cojones habías desbloqueado antes? Aguje ¿Esto la he usado yo alguna vez? Creo que era el aguje Porque antes creo que no la tenía Sí, creo que era el aguje Lo que pasa es que tengo cosas desbloqueadas en ella Porque estaba... Estaba en la... En el modo este de... Gunmaster Por eso habré disparado algo con ella Quiero probarla Tiene buena pinta Es la que he desbloqueado con... Ey, tío Tío, tío Tío, tío Hola Lol Es la que he desbloqueado con una misión Que hice con la F2000, creo Que por eso la estaba haciendo Porque quería la misión Y quería conseguir una nueva Y aquí la tengo Búsicamente A ver Voy a subir aquí Porque quiero Y puedo Porque me da la santa gana Cabrona Hostia, que daño hace, ¿no? Y apenas tiene retroceso Me gusta Me mola Me mola esta pipa Vale, ahora spawnean ahí, creo Sí Ahora spawnean Donde spawneamos nosotros antes A ver si pillo a alguien Y le meto un palazo En donde le quepa Hostia Espera ¿Van subiendo los tickets? ¿Por qué? ¿No se supone que tengan que bajar? Es un TCT equipo ¿Quieres Wotekin? Toma Lo siento, he estado distraído No te di mi curación ¡Ja! LOL Eso ha sido brutal Salvador Le he salvado a este tío Podéis llamarme Dali Hijos de puta Como una L96 Me ha matado Si el sniper te vacila Tú te callas Y lo asimila No sé Esa frase nunca tuvo Rima O sea que no se descuentan Los tickets aquí Bueno, da igual En total quedan 130 para ellos Y vamos a perder Plom No Eso es un plom muy feo Me pica el ojo Me he rascado La reacción lógica De un humano A que te pique algo Que te lo rasque Ahí hay un tipo Lo he visto Y hay un francotirador Toma botiquín Y vete Al culete Ahí hay uno, ¿verdad? ¡Ja, ja! Cabrón Coge plomo In the face In the face No A ver ¿Qué ha pasado? ¿Ahí sigue habiendo un tipo? No Qué buen jugador en equipo soy Joder Soy la hostia Cubro a todos Y Les salvo la vida Hostia ¿Por qué disparo? No han seis ganadas Tío Estoy un poco Solo aquí Sabía que ibas a venir por ahí Sabía que ibas a venir por ahí Cabronazo Lo sabía Tenía que hacer Clase por detrás L85A2 Ese no la tengo yo, ¿no? O sí Solo que es de otra clase No lo sé No me suena Y si no me suena Es que no la tengo Venga ya Me mató el mismo otra vez De dos balazos Y yo ni siquiera le di Sí, bueno Estoy disparando ahí A Bocajarro Y no le di No tenía que haber recargado aquí Porque Podría quedar algún enemigo Y entonces me joderían Pero no lo hubo Y no me han jodido Bueno, sí me han jodido antes Dios Vamos fatal ¿Qué hace este tío? ¿Por qué dispara para arriba? Coge botequín Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ¡Ajá! ¡No, no! Me cago en la puta Siempre me pasa lo mismo Comienzo a recargar ahí por quesito 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 Me gusta el queso ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? ¿Qué es eso? No, no he fumado nada hoy, por cierto Si os lo preguntáis ¿Cuándo cajones está todo el mundo? Ahí tiene que haber alguien porque me estaba disparando Y no me suele disparar el aire Vale, ya le he visto El francotirador ahí ¡Ja! ¿Cuántas veces le he dado a ese cabronzate? Que ha matado a uno No voy a curarle, lo siento ¡Hija! ¡Hija! ¿Cómo es que nadie me ha matado hoy? Los pros que son estos francos Francos, pros Francos, pros ¡Ja, ja, ja! Ahora no recargo, ¿veis? Ya aprendo mi lección poco a poco Ya no recargo Ya me espero que alguien se acerque Y le meta el balazo ¿Por dónde le quepa? ¡Hijo de la gran puta! Se escondía ahí Quería campearnos Bueno, y lo hizo Pero sé dónde estás, tío Sé dónde vives Sé cómo te llamas Sí, bueno Hombre, el mismo, cómo no Mata de dos balazos con la L85 esa ¡Qué cutre! ¡Vive! Tomad esto ¿Por qué me va tan mal? Me va fatal Me va fatal He matado a alguien No sé cómo Pero me va a 30 frames por segundo Esto no mola ¿Quieres un Botekín de face? Bueno, si no lo quieres Te jodes Porque te lo di Estoy rodeado Por aliados inútiles ¡Botekín! Toma De nada, amigo Te he salvado el culo Bueno, y con puntos dobles Creo que hasta puedo subir Por detrás me tenían que matar ¡Joder! Pero si estaba petado de aliados ¿Cómo es que me hagan por detrás Y encima con una puta pistola? Eso es humillante Eso es humillante, hombre Eso no vale ¡Granada va! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué? ¿Habéis visto eso? Esa granada sí que la he tirado bien Pero se... Eso Se... Se chocó contra este trozo de pared Que falta ahí ¿Por qué me va a 20? Ahora 27 frames por segundo Eso es poquísimo ¡Joder! Es muy difícil jugar así A ver si hay algún camper aquí arriba ¡Cómo no! Y de un tiro Claro, no scopa De la hostia ¿Desde cuándo hay no scopers en Battlefield 3? Es una mierda el no scoper Toma granada No A ver Corre 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 Sí, me he salvado Ah, le no scoper ¿Quién? ¿Quién? Venga ya, está detrás de la pared ¿Cómo me ha dado? No me gusta 14 12 12 Voy fatal Grada indefense Venga, con suerte Tío No me jodas Porque siempre me vienen por detrás ¿Qué clase de mapa es este? Eso he jugado dos veces aquí Y no me gusta Todo el rato me viene alguien por detrás Incluido ahora No Pero podría Sí ¿Cómo no? Dios Creo que es de los mapas que menos me gustan de Battlefield Aparte de Metro al principio Esto no es CQ ¿Por qué dos ratos vienen por detrás? Se supone que es un poco más Battlefield Un poco más La distancia y esa mierda Pero no Te vienen por detrás Porque sí Venga ya Incluso desde ahí me han dado Si no, listillo Ahí hay uno Ahí está ¿Por qué no lo puedo marcar? Le estaba dando Pero bueno Vosotros veréis Seréis los Peros del juego Ahí había uno ¿Dónde? ¿Dónde está este macho? Macho Macho ¿Dónde cojones Se esconde? ¿Cuántas veces le he dado a ese tío? Tío Que le he dado más que un par de veces a ese cabrón Cabrón Y no se muere Esto es Esto es rodeado de enemigos Cojones Ahí hay uno Ajá Ayuda para matar Estoy todo el rato dándole a Q A ver si marcó a alguien Sin querer Lo cual no es una buena táctica La verdad Que hay un tipo Joder No sé lanzar granadas Sí, bueno ¿Quién cojones me ha matado ahora? No me estaba disparando a nadie Y yo sí que le di con cuchillo A ver No Tío 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 ¿Esto qué coño era? Cutre Battlefield 3 No, Battlefield cutre Spawn kill ¿En serio? Este mapa ya no me gusta nada Te das con cuchillo No pasa nada Spawn kill todo el rato Te matan por detrás Sin parar Ya quedé negativo en todo No sé por qué lanzé granada Iba a darle a R Pero sin querer me equivoqué Porque ya estoy nervioso Voy a curar a este tipo Tipe 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 Es Battlefield Q3 Una Q y un 3 Lame Hay un tipo agachado O sea Tumbado Que te veo tipe 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 Tepa tipo Te veo Venga ya De toda la vida Se matan con esos Balas Sí, sí En serio Me rebota en la cara Venga Ven pa' aquí Que hay botiquín Ven pa' aquí tío Ven pa' aquí No es la mejor posición Me pueden matar por detrás fácilmente Desde aquí no Desde aquí ya no me va nadie Ya no me va nadie Ya no me va a matar a nadie por detrás Pfff Todo el rato me dan ayudas Sí, ya sé que soy muy ayudante y eso Y soy todo guapo y guay Pero coño, yo mato peña, no ayudo Aunque bueno, supongo que en la vida real Ni siquiera dan ayudas Vale, ahí explotó algo Eso significa que va a venir alguien, ¿verdad? Venid a mí Pero no por detrás, por favor Por detrás, como no Tío, en serio Pfff, cago en todo Negativo Spawn kill, venga ¿Por qué no? Pfff Battlefield Q3 Que ya está muerto O sea, ese no Venga, spawn kill de la hostia Este tío ya me ha spawnkeado dos veces Ya no sé ni hablar Vamos a perder En 3, 2, 1 Perdemos Bueno, 3 Aún No quiero ser el último 1, ya está Bueno, espero que os haya gustado esta partidita de Battlefield Q3 La voy a llamar así Como siempre, dale like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Que de negativo Me ha quedado negativo en No sé cuánto tiempo Pero bueno, menos sube de nivel Os dejo con las chapas y enlux y todo eso Y hasta la próxima No sé cuánto tiempo